Tribunal Ampara, Emilio Lozoya, en caso de Brecht, analizarán la prisión preventiva. Válgame Dios. Un tribunal colegiado otorgó un amparo a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en tiempos de Peña Nieto, que ordena dejar sin efecto la resolución que confirma la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en el proceso por el caso de Brecht. El fallo de los integrantes del tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México no dictamina la inmediata libertad de Lozoya, pero sí pide que se analice el caso porque se vulneraron los principios de congruencia y exhaustividad que se omitió contestar los agravios que la defensa del quejoso presentó en apelación para tratar de evitar que su cliente no ingresara a prisión y que declaró infundados e inoperantes los argumentos de la Fiscalía General de la República. La decisión de aceptar a trámite y dar amparo al exdirector de Pemex se basa en que la prisión preventiva justificada se rige por las reglas comunes de la imposición de cualquier medida cautelar sumado a diversos requisitos adicionales que la legislación contempla. Ante la Protección Federal, la Fiscalía General de la República impugnó el fallo de la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, quien era titular del primer tribunal unitario en materia penal, misma que concedió la protección de la justicia al exfuncionario para que se analice de nueva cuenta el asunto y se emita un nuevo pronunciamiento. Y de hecho, si Lozoya va a juicio y pierde, la Fiscalía General de la República exigirá más de 20 millones de dólares de no llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador e ir a juicio por los casos de corrupción de agronitrogenados y Odebrecht. El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, puede llegar a pagar hasta el doble de dinero que ahora ofrece como reparación del daño a cambio de que se suspendan estos dos procesos penales en su contra y de su familia, pero sobre todo para que pueda ser liberado del reclusorio norte. Desde el año pasado aceptó pagar los más de 10 millones 700 mil dólares que estipularon las autoridades como reparación del daño y que corresponden a 7 millones 385 mil dólares por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, mientras que los restantes 3 millones 400 mil dólares son por la compraventa de la planta de chatarra de agronitrogenados. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como se lo presentamos primero aquí en Sin Censura, consideró insuficiente dicho monto por lo que se echó para atrás este preacuerdo que se tenía entre la familia Lozoya-Austin y las autoridades federales, el cual incluía el pago en plazos. Caso similar a lo que ocurrió con Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México. Desde entonces, la defensa de Lozoya y el gobierno del presidente López Obrador no han podido llegar a un nuevo acuerdo y el límite para hacerlo será el próximo 10 de marzo. En caso contrario, ese día la Fiscalía General de la República podrá acusar oralmente, después de un año, al exdirector de Pemex por el caso de Odebrecht y enseguida comenzará el juicio. Antes, el 16 de febrero, la defensa de Lozoya tiene un ultimátum por la acusación de agronitrogenado. Sin embargo, el caso de Odebrecht es el que lo mantiene preso en el reclusorio norte, cuyo monto de reparación del daño es del doble y por el que no se ha podido llegar a un acuerdo. En caso de llegar a este par de juicios, los cuales Lozoya y su defensa han tratado de evitar a toda costa, la Fiscalía General de la República ha pedido al juez sanciones y penas cuyos montos sumados pueden dejar al Estado mexicano incluso el doble de los más de 10 millones de dólares que hoy ofrece cubrir el exdirector de Pemex, no solo por su libertad, previa suspensión de los dos procesos en su contra, sino también para que se eliminen las acusaciones contra su madre, Gilda Margarita Austin, su hermana Gilda Susana Lozoya y su esposa, Mariel Helen X. Tan solo en el caso de Odebrecht, el Ministerio Público de la Federación pidió en su acusación por escrito que tanto a Lozoya como a su madre se imponga como sanción por concepto de reparación del daño un pago de 6 millones 385 mil dólares, de los cuales 1 millón 385 mil son por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los 5 millones restantes por el de cohecho. La Fiscalía General de la República también le pide al juez que al funcionario en el gobierno del periodista Enrique Peña Nieto se le imponga un total de 7 mil 950 días de multa, 300 por el delito de asociación delictuosa, 150 más por el de cohecho y 7 mil 500 por el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En su argumentación explica que esta multa tiene que ser acorde a las percepciones que obtenía Lozoya como director general de Pemex, para lo cual se tomó en cuenta su declaración de conclusión patrimonial presentada el 5 de abril de 2016 ante la Secretaría de la Función Pública. De esta se detalla que en 2015 Lozoya percibió 4 millones 5 mil 933 pesos, por lo que de acuerdo con las cuentas de la Fiscalía General de la República ganaba a diario 10 mil 975 pesos y 75 centavos. Imagínense, hay personas que hoy en día, no en el 2000, en el 2016, en el 2023, andan ganando por ahí de los 10 mil pesos, de los cuales multiplicados por los 7 mil 950 días de multa, dan como monto final 87 millones 252 mil 442 pesos y 50 centavos, es decir, poco más de 4 millones y medio de dólares. Y bueno, agregando a este tema, solo un estado corrupto hizo posible el saqueo de Pemex, dice Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Víctima de una cantidad de atracos impresionante, petróleos mexicanos, ha sido el saqueadero, denunció el director de la UIF, el titular de la UIF, quien aseguró que ese mal uso de los recursos generados con la extracción y comercialización de los hidrocarburos fue posible por el régimen político que se dedicó a ampliar y reproducir un estado corrupto. Ahí te hablan Calderón, ahí te hablan Fox, ahí te hablan Peña Nieto, ahí te hablan Salinas, Cedillo y... por ahí, los que falten. Destacó Pablo Gómez, es que en el caso conocido como Pemexgate, transferencia de fondos a la campaña presidencial priista de 2000, no era de 500 millones de pesos, perdónenme, lo que se robaron fueron 1.100 millones para la campaña priista, todo sacado a través del sindicato y el antiguo Instituto Federal Electoral, el IFE, que con la reforma electoral de 2014 se volvió Instituto Nacional Electoral INE, fíjese que les dio el 50% de descuento al solo exigir al partido la mitad del monto sustraído, y no el pago de la multa, dice Pablo Gómez, así fue, es la verdad, no hay que olvidarlo, no es la institución inmaculada, nunca lo fue, viví allí y conozco sus movidas, dijo Pablo Gómez, refirió que en el Ministerio Público se declaró que no había daño patrimonial a la petrolera y encima hubo dos convenios con el sindicato, uno para que este último devolviera el dinero sustraído y otro para que Pemex se lo regresara, todo desde el poder se puede hacer así, todas son engañifas, cosas así, tan burdas, dijo Pablo Gómez en relación a Pemex. Y bueno, vamos a...